¿La luz cuándo tendrán los que entran? ¿Mañana o entro? No sé, mañana va a ser un poco el caldo yo Está bien, ya voy a iniciar con tu encosta, ya voy a enseñar a mí ¿Qué quiere forma así? ¿Recto? ¿Partical? Dependiendo de los que entran? No, todos son igual, a nosotros claro Pero unos van para, otros van a ver Vamos ¿Dios decir solo con amoladora o...? Para cortas No, porque ya no es cortas con esto, vas a pincel Gracias ¿Estamos sacando esto de aquí? ¿Estamos sacando esto de aquí? Sí Carlos Carlos ¿Será que alzaste la piedra de mí? Ah, al frente Ah, ahí está el lado Hay que agarrar el tío Hay que agarrar el tío Hay que agarrar el tío Con grado Es así Ah, al frente Tu has necesitado así Ah adesante Solo. Hé, seis Gracias por ver el video Gracias por ver el video